Música Doña Rosa, Don Pedro, ¿cómo están? ¿Bien? Qué alegría poder tomar otro cafecito con ustedes. Ya sé, digo siempre lo mismo, pero es que el sentimiento siempre es el mismo. Compartir estos momentos, 30 minutitos, para conocernos un poquito, para conocer historias. A mí hay una pregunta que siempre me gustó, eso de cuando se encuentran dos amigos y dicen, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Y la vida es la vida, no hay que darle más vuelta, la vida es la vida. Y hoy el café va de esto, de historias de vida y de qué es la vida. Y nos hemos encontrado con un amigo casi de casualidad. Yo creo mucho en el destino. Teníamos que encontrarnos con él, teníamos que hablar con él y teníamos que tomar un café con él. Se llama Al-Azán. ¿Cómo está, don Al-Azán? Muy bien. Teníamos que encontrarnos. Bien. Porque vamos a hablar de la vida. Sí. ¿Qué es la vida? La vida es un camino que no tiene freno, porque cada uno lo puede definir como lo siente él. Sí, pero a mí te puede decir que tengo doble vida. La primera es desde mi nacimiento en mi tierra. Y la segunda es la fecha de mi entrada aquí en España. Son toda la vida, pero lo he vivido de una manera diferente. Porque tu tierra, tu primera vida, es en... Senegal. Senegal. Claro. ¿Y cómo es la vida en Senegal? La vida es una vida muy buena también, es lo que puedes decir. Porque hay paz, no hay guerra, hay solidaridad, pero si lo digo, no puedo referir como la solidaridad europea. He tenido un programa de coger mi responsabilidad, ayudar a mi familia, vivir sin depender a nadie. Y me ha costado tener esta oportunidad en Senegal. Esperaba encontrarlo aquí en España. Pero hay gente de mi edad que están viviendo en Senegal con suerte de vivir con su familia sin salir. Esto es una suerte. Y todos los jóvenes no tienen esta oportunidad. Pero realmente yo, lo que espero, tengo más esperanza aquí en España que en mi país. Sí. ¿Aquí en España más esperanza que en Senegal? Claro, para mí. Para ti. Sí. Para ti. ¿Naciste en Senegal hace cuántos años? Yo soy del 82. 82. Sí. Ayúdame con las matemáticas. 82 al 2015. Son 33 años. Muy bien en matemáticas. Muy bien, muy bien. Eres rápido, eres rápido. 33 años. Un chaval. Sí. Y en Senegal, ¿qué te gustaba? ¿Qué hiciste? ¿Cómo jugabas? ¿Cómo te la pasabas? Yo he pasado todo mi tiempo en el colegio. Pero la pasaba muy duro. Y lo demás también, soy el hijo mayor de mis padres. Y sabes que en África nosotros vivimos con hermanos, tus padres, tus mujeres, y la familia será muy grande. ¿Cuántos hermanos? Somos siete, yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Sí. Pero hay una edad que te llega, siempre lo que pensas es ayudar a tu padre para que da la comida a tus hermanos y a tu madre. Porque tu padre se queda edad, coge edad, y al final no puede encargar todos los gastos de la familia. Y cuando te toca esta responsabilidad, tú también tienes que hacer todo lo que puedes para apoyarlo. Y si no la encuentras en Senegal, lo que pensas es salir para encontrarlo en otro lado. Es lo que me ha motivado venir aquí en España. Porque trabaja mamá, papá, ¿en qué trabajaba papá? En lo que salía. Papá trabajaba en la agricultura. En la agricultura. Claro, pero la agricultura no es como lo hacéis aquí. Porque nosotros no tenemos máquinas, tenemos la mano de obra. Es una agricultura muy dura y poco ganancia. Sí. ¿Y mamá? ¿En qué trabajaba? En la mamá. No tenía trabajo. Ayudaba mi padre con la agricultura, pero no tenía trabajo. Real sabes que si los hombres no tienen trabajo, costaba muy difícil a las mujeres a tenerlo. Porque las mujeres no tienen más fuerza que los hombres. Claro, pero trabajar de mamá es mucho trabajo. Sí, mucho, porque ella cocinaba en la casa, limpiaba la ropa de toda la familia. Iba también en el mercado cada día para buscar lo que puede comprar y venir a repartirlo con sus hijos, su marido. Es muy duro. Tú sabes que yo tengo un amigo en Senegal. Perdón, un segundito. Doña Rosa Don Paco, estas son licencias periodísticas que yo me tomo porque no tengo un amigo en Senegal. Yo me entero de algunas cositas. Tú esto no lo escuchaste, ¿vale? Ahora sigo contigo. A mí me dijeron que tú eres, para tu mamá, eres su hijo. Sí. Que te quiere mucho. Sí. Y que está muy orgullosa de ti. Sí. Esto es verdad. Porque yo soy su primer hijo. Gracias a Dios, siempre, antes de pensar a lo que tengo que hacer para mí, tengo que pensar a lo que tengo que hacer por ella. Ella también lo sentí mucho. Pues sabes, el amor, sabes el amor que tengo por ella. Y prefiero morir para darle todo lo que necesita. Sí. ¿Hace cuándo que no ves a tu madre? Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. Muchísimo. Pero no es lo que quiero realmente, pero es la circunstancia de la vida. Porque para ir a verla, tengo que comprar un billete en avión, volver con dinero para hacerla feliz. Y si no tienes esta posibilidad, prefieres quedar hasta encontrar lo que te dará la posibilidad de hacerlo. Sí. De todo momento estoy aquí esperando. ¿Qué es lo que más extrañas de tu madre? Sabes que las madres son todas madres. Porque dormir una noche sin saber cómo quedan tus hijos es muy duro. Sí. Hay veces también te toca tener ganas de oírlo sin poder hacerlo. Porque la economía no te permite llamarlo a teléfono. Y si pensas a él también, lo que puedes hacer es llorar o quedar toda la noche sin poder dormir. Esto lo pasa a todas las madres que tienen sus hijos fuera. Hay veces también te costa comer. Porque si comes sin pensar a tu hijo a encontrar algo para comer, tú al final no notas lo que estás comiendo. Esto todas las madres también lo notan. Si duermes en un sitio donde hay lluvia, si piensas a tu hijo estar durmiendo en la calle, también te afectará también. Es muy duro tener un hijo que está afuera sin tener ningún conocido que lo pueda apoyar como tú. Esto lo pasa a todas las madres. Si te lo cuentan o no, también tú lo vas a notar. A mí también me contaron que tú, en Senegal, eras muy buen estudiante. Sí, esto es verdad. Porque tengo mis títulos en el colegio. Pero ahora el futuro no me da la oportunidad de exerger con mis títulos. He venido aquí en España buscando mi vida con las bolseras. Y me siento muy orgulloso también porque no he pedido y no he bajado la mano también para vivir. No es fácil depender de esta mercancía porque encuentras todo lo malo. Hay veces también puedes encontrar gente que te pueden enseñar un poquito, que te pueden dar un poquito de animación. Pero es lo mínimo que encuentras. Por ejemplo, aquí vendiendo bolseras, varios españoles te pueden tratar como alguien que no tiene valor. Alguien de mala pinta. Y realmente no lo somos. Porque vender bolseras hay que tener la dignidad muy alta para coger esta responsabilidad. Porque yo he venido desde Zaragoza hasta ahí en Alicante. Sin tener ningún conocido, sin saber ningún sitio, ningún barrio. Pero he venido con emoción, con sentimiento y con dignidad. Vender, encontrar lo que es mi suerte, ir a comprar lo que necesito para comer y luego ir a buscar donde puedo dormir. Si encuentro un conocido, un senegalés que me puede llevar en su casa, iré a seguir para dormir en su casa. Si no lo encontró, con lo que he vendido puede buscar una pensión o comprar una tienda de campaña para dormir. Con paz y tranquilidad, sin modestar a nadie. Seguimos respetando también la ley española. Porque no hacemos ningún peligro aquí. En cualquier lugar de España que estamos, siempre pensamos ser un bueno extranjero. respetar a los españoles, mantener la dignidad senegalesa, mantener, defender la bandera senegalesa. Esto, cada uno de nosotros lo respeta. Pero hay españoles que no lo quieren saber porque no hablan con nosotros y siempre nos miren de una u otra manera. Porque han cogido un poquito de distancia con nosotros. Pero es preferible hablar con alguien de nosotros para conocer realmente lo que nos ha motivado a vender. Esto es muy importante. Será una oportunidad también de darnos valores. Porque la mayoría de nosotros tienen carrera profesional y con educación. Pero si no hablas con ellos, no pueden saber quién has encontrado. Porque la personalidad no es el vestido. No es también el dinero. Es la mentalidad y la dignidad. Esto no se puede oír sin hablar. Y no se puede ver también sin hablar. Hay que hablar con la gente y no lo minimizas. Y después de hablar con él, le puede dar la imaginación que has visto de su conocimiento. Me estás diciendo que no te quedes con lo externo. Sí. Y permíteme unos segunditos para hablar contigo. Así conoces el ser humano que llevo dentro. Claro. Esto es verdad. Porque a mí, si no habías hablado conmigo, no sabías realmente quién soy. Porque a través de mi vestido tengo ropas, pero lo puedes ver sucia, o ropas de chataras. Pero no es lo que es mi humanidad. Lo que soy, lo puedo saber a través de hablar conmigo. Pero hay gente que te da distancia a través de la ropa que llevas tú. Porque realmente hay clasicismo. Si tú puedes decir, lo que quiero decir, la gente te tratan como te ven. La gente que lleva la posibilidad de poner ropas de lujo se van contos con clasismo. Pero la gente que no tiene esta oportunidad lo mandan como basura. Esto no es. Porque a ti puedes poner las ropas más caras del mundo. Y tener una mentalidad más inferior que la mío. Esto es una cosa de Dios. No es cosa de la ropa. La ropa no da valor a nadie. Pero en el mundo actual, la gente te da valor a través de lo que tienes tú. Tu poder económico. Quiere decir que la ropa puede ser de lujo. Claro. Pero el corazón puede ser pobre. Es lo que quiero decir. Pero el corazón no depende de la ropa. El corazón se viste de otra manera. Claro. El corazón no depende de la ropa. Puedes llevar un corazón limpio sin tener ropas guapas. Pero puedes tener también un corazón sucia con ropas caras. Y la gente se puede equivocar de ti. Y quizás el corazón se viste de lujo a través del diálogo con la gente. Claro. Esto es cierto. Esto es cierto. Porque a través de hablar con la gente puedes decir quién eres sin hacer una autobiografía. Porque alguien que te oye va a notar realmente las opiniones que tienes en tu cabeza. Si son claras lo vas a notar. Si no son claras también lo vas a notar. Es la mejor forma de dar valor a alguien. Sí. Pero jugar una gente a distancia es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo. Porque lo puedes jugar de una u otra manera. El revés de lo que es esta gente real. No me juges si no me conoces. Claro, es lo que quiero decir. Alassane, tú hablaste del caso de tu mamá contigo y de lo duro que es para una madre. Pero tú estás casado en Senegal. Sí, estoy casado. Tengo mujeres y hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo dos. ¿Qué se llaman? La primera se llama Sorna. Y la segunda se llama Malado. Es el nombre de mi madre. ¿Malado? Sí, Malado. Es la buena suerte en mi dialecto. ¿Y Sorna qué quiere decir? Sorna es la buena mujer. La buena mujer. Sí. Sorna es la buena mujer. ¿Conoces a tus hijas? La primera lo conoce un poquito, pero la segunda no. ¿Tenías a tu hija? Sí. ¿Estuviste con ella un poco tiempo? Sí. ¿Tu mujer queda embarazada? Y esta es tu mujer embarazada. Sí. ¿Tú decides venirte a España? Claro, porque sabes que quedar en mi país sin trabajo es lo que me costaba, porque si tienes una familia que te espera para vivir feliz, si tienes una familia que no han tenido ni una situación buena, una situación equilibrada para vivir tranquilamente, si te toca la responsabilidad tienes que buscarlo. Y realmente yo no tenía oportunidad, yo no tenía ambición de salir a mi país, porque Senegal es como un paradiso para mí. ¿Senegal es? Como el paradiso para mí. ¿El paradiso? Paradiso. Paradiso. Sí. Pero si la situación no me permite vivir ahí, tengo que salir fuera para buscar lo que necesito y volver a montar un negocio para vivir correctamente con la familia. ¿Eras buen estudiante? Sí. Y tengo entendido que hay una persona muy importante, un profesional de la medicina, que vio tus esfuerzos, que vio tu buen hacer en el momento de estudiar y que te tendría una mano. Y con esa ayuda, con esa colaboración, tú llegaste a conseguir la titulación de... De un médico en Senegal, era un amigo de mi padre, es él que me ha ayudado a estudiar. Pero a través de su ayuda... ¿Un señor de Senegal? Sí, de Senegal, sí, en mi pueblo. Pero a través de su ayuda, el final ha fallecido en accidente de coche. Y luego había buscado trabajo en Senegal, el final no lo he encontrado. Y he oído que hay pateras que salen desde Senegal hasta España. Perdón, ¿pero tú qué título tienes? Yo soy veterinario. Veterinario. Sí, y he trabajado también en un garanja de pollo. En mi pueblo. En cinco años de experiencia. Pero al final he perdido este trabajo y he cogido la decisión de venir aquí a España para buscar una cantidad de dinero y volver a montar un garanja de pollo en mi país. Es lo que era mi proyecto. ¿Por qué tomas la decisión de viajar en Patera? Pero no había posibilidad de buscar visado. Porque en Senegal, para encontrar un visado, tienes que pagar mucho dinero. Y con la cantidad de dinero que necesitas para tener un visado, puedo hacerlo un negocio aquí, en Senegal. Y como no había tenido esta cantidad de dinero, lo más fácil para viajar es ir en Patera. Pero perdóname, corrígeme y yo hablo por la información que uno maneja. Pero viajar en Patera es jugarse la vida. Claro lo sé, pero si tienes una necesidad de salir, no tienes la posibilidad de pagar el viaje legal, quedarse en tu país tampoco no te sirve para nada, y al final jugaste con la vida. Y tienes la opinión de llegar o morir. Porque la responsabilidad que me esperaba en mi familia nadie me la daría en Senegal. Y como estuve concierto que en Senegal no puedo encontrar ninguna oportunidad de trabajar, digo que tengo que coger la patera para salir, llegar o morir. Pero es una decisión extrema la tuya. Claro, porque, sabes, la muerte no es perder la vida solamente. Si te quedas en tu casa sin tener a alguien para dar a tu familia a comer, te quedas como muerto. Porque estás viviendo sin significar nada. La muerte no es perder la vida solamente. Claramente, porque la muerte empieza a ver lo que tienes que resolver sin tener el poder y sin ir a buscarla. Es donde ha empezado a morir la muerte. Porque eres una persona que está viviendo, pero sin significar nada, sin ninguna capacidad de hacer nada. ¿Sentías tú que en Senegal estabas muriendo? Claramente, si te digo la verdad. Porque la mayoría de la gente que han venido en patera no querían viajar con patera. Pero realmente los sentimientos que han vivido para coger la patera es más fuerte que coger la patera. Porque cuando coges la patera no vas a tener nunca miedo de la muerte. Porque sabes que lo que te ha animado para coger esta decisión es más duro que morir. Entonces, nada no te puede aconsejar quedarse en tu país que sabes lo que te representas en tu familia. Pero, Alassane, y una vez que subes a la patera, una vez que me imagino que no debe ser barato tampoco el viaje, de haber costado tu dinero y el sacrificio para conseguir ese dinero y pagar el viaje en la patera. ¿Tu vida corrió peligro en algún momento en ese viaje en patera? Esto todo el mundo lo sabe. Porque la patera no es como el avión. Nada no es cierto. Porque está hecho a mano. No tiene ninguna garantía. Pero es la única manera más fácil de viajar. Lo que es importante es llegar. Es lo que opinas tú. Pero la llegada depende de Dios. Pero lo que nos anima a nosotros es salir. Es la única oportunidad que podemos hacer para realizar algo. Y para poder volver a nuestro país a hacer una vida de tranquilidad. Una vez conversando en Playa San Juan fue. En Playa San Juan con un compatriota tuyo. Me decía una cosa muy parecida. Él me dijo que la patera es un barco donde el capitán es Dios. Es verdad. ¿Ese es el que te lleva? Este es verdad. Este es verdad. Porque si no era la ayuda de Dios nadie no llegará. Porque es un viaje muy largo, muy plégroso. Y la mayoría de los que viajan en la patera no saben ni nadar. Yo no he metido nunca en la playa. El día de mi viaje es mi primer día en el mar. Pero yo no jugaba con mi vida. Yo jugaba para salvar mi familia. Yo jugaba para aprovechar de mi vida, para hacer algo, para mantener mi familia. Pero si no lo haga así, si yo no lo hago, no puedo llegar donde quiero llegar. No lo veías como un viaje a la muerte, sino como un viaje a la vida. Todos van juntos. Porque ahora, hoy estoy hablando contigo. Si llega la muerte no puedo salvar. En la patera es así. Porque la muerte no mueve. Siempre llega en el día que tiene que llegar. Que estás en tu casa, o en la patera, o en el avión, o lo que sea. Si llega el día de tu muerte, vas a morir. Pero tener miedo de la muerte no significa estar en tu país sin servir a nada. Esto no es tener miedo de la vida. Todo el mundo tiene miedo de la vida. Pero la muerte también no te obliga a quedar sin mover, sin ir a buscar la oportunidad. ¿Cuántos días en patera? En 10 días en la patera, sin parar. Desde San Luis, es la primera capital senegales, hasta Las Palmas. Y luego, la Guardia Civil nos ha escogido ahí, y nos han mantenido a un campo militar por un temporada de 40 días. Porque tenían directo de mantenernos dentro de este campo por un tiempo de 40 días. Sí, el tema de la cuarentena, por enfermedades. Claro, por enfermedades y para mirar también las documentaciones que le pueden orientar para enseñarles dónde hemos salido para mandarnos en nuestro país. Pero la temporada real que podemos mantener ahí son 40 días. Y más de los 40 días te dejaron obligatoriamente entrar. Y pasaron los 40 días ahí, y luego me dejaron entrar por Málaga. El asunto es que después de ese viaje en patera, llegas a España, estás 40 días, te dejan entrar a España. Sí. Cuando nos dejaron, nos han escogido la Cruz Roja. Nos han mantenido ahí una temporada de 40 días, una semana. Te han dado un poquito de dinero para ir a buscarte la vida. Pero cuando llegas ahí, tienes la última ayuda. Y es muy duro comentarlo. Porque llegar a un país donde no entiendes la lengua, no tienes ningún conocido, no tienes ningún apoyo, ir a buscarte la vida te costa muy duro. Pero con el coraje que has cogido para coger la patera, y con la ambición que habías tenido para salir, con el sueño que te ha motivado llegar a España, este tres puntos te apoyará para coger la fuerza de ir solo. Hasta poder encontrar tu lugar fijo para empezar a vivir ahí. ¿La España que soñaste en Senegal se parece en algo a la España que estás viviendo? Es totalmente diferente. Totalmente. Si te digo la verdad. No pensaba nunca quedarme tanto tiempo aquí en España. ¿Estás hace cuánto? Sí. ¿Cuántos años hace que estás en España? Ahora tengo aquí siete años. ¿Siete años? Sí. Y no pensaba quedarme aquí. Pero es cosas mundial, porque llega un mal momento, porque no se ha notado la crisis, que es el nivel mundial, y todo el mundo lo sufre. Y lo demás también he llegado sin títulos españoles. Entonces, encontrar trabajo me costará, porque no hay trabajo ni por los españoles. Aquí en España también la vida es muy cara. Pero, más que mi país. Y a través del trabajo que hago para buscar dinero, al final lo que saco no puede ni mantenerme. Pagar la luz, el alquiler, el agua, los viajes que hago, al final, no me quedo con ningún duro. Pero lo que gano es la experiencia. Encontrar gente que me maltrata. Esto me ayuda. Encontrar gente que no me da valor que yo merezco. Esto también me enseña lo que es la vida. Porque sufrir es duro. Pero te preparan también para aprender lo que no has conocido. Esto es un beneficio. El segundo es, yo no tengo dinero todavía, pero conozco muchas cosas. Esto es una esperanza. Y a través de lo duro que encontro, puedo preparar el futuro de mis hijos. Y conozco también por dónde puedo andar para dar oportunidad a mis hijos. Conozco también lo que es necesario por un hijo para que no sufre más que yo. Esto es un beneficio. Te has encontrado con mucha gente mala en España. Esto es verdad. Pero sabes que también hay gente buena. Es lo que, si te digo la verdad, encontrar gente buena no es mucho. Porque la gente te acogen a través de lo que ven de ti. Porque hay gente que no quiere ni hablar con nosotros. Hay gente que piensa que la crisis depende de nosotros extranjeros. Y realmente es tan tonteado. Porque nosotros hemos venido aquí para buscar lo que hemos encontrado en nuestro país. Entonces los españoles tienen que acogernos como queridos. Porque España no es el único país de Europa. Hay muchos países aquí. Pero yo no quería ni salir a España. Te digo que España es mi destino. Cuando tengo que salir a España tengo que volver directamente a mi país. Porque el mejor país del mundo para mí fuera de Senegal es España. Entonces tengo que quedarme como un hijo del país. permíteme permíteme que te diga algo porque no en tu medida pero yo también soy inmigrante. Yo nací en Argentina con una experiencia totalmente distinta a la tuya y que no acepta la más mínima comparación. Pero claro tengo un amigo español muy amigo mío casi un hermano que siempre me dice la felicidad está en saber llevar con felicidad la cruz que nos ha tocado en esta vida. y te digo sinceramente yo me encontré con gente buena y con gente mala con gente buena y con gente mala pero la gente buena con la que me encontré fue muy buena yo creo que no has tenido suerte. Esto es verdad pero hay una cosa muy importante que tenemos que saber porque si no había gente mala nadie no dará valor a la gente buena permíteme permíteme si a mí si no si no si no si nos probamos la cucharita de sal nunca podríamos disfrutar de una cucharada de azúcar. Esta es verdad porque yo no rechazo nunca la gente mala porque tenemos que entregarlas tenemos que hablar con ellos tenemos que acercarnos a ellos para enseñar lo que es la vida porque imagínate un español que no ha salido nunca a España quien no ha vivido nunca fuera de su familia como puede comprender alguien que la vive esto no se puede hacer porque no la ha tocado nunca pero no lo sabe claro es como si tú me hablas a mí ahora de de conciertos de veterinaria no lo sé claro porque con esta gente cuando la encontro yo no me juzgaron como ellos no me trataron como ellos no son malos interiormente no saben lo que es la vida porque no la han tocado nunca y hoy si han encontrado a alguien de este tipo de gente lo puedo jugar como una gente mala y realmente no son malas no conocen lo que es la vida porque no la han tocado nunca me gusta este concepto me estás diciendo que la gente no es mala no sabe no saben sí realmente no saben la historia ¿cuál es tu sueño? ¿qué quieres? mi sueño es dentro de poco tiempo ganar un poquito una cantidad de dinero muy poca volver a montar un granja de un pollo y vivir definitivamente con mi familia porque ahora estoy perdiendo el amor familiar esto no costa dinero porque este se siente más pero el dinero también te puede apoyar para quedar con tu familia con tranquilidad porque estar con tu familia sin poder servir nada esto es como ser lejos de ellos porque estás con ellas físicamente pero realmente no estás presentemente con ellas porque siempre tienes tu sueño pero llegar con sueños estás realmente con ellos entonces quiero trabajar y conseguir un poco de dinero porque mi sueño es viajar a Senegal y montar un granja de pollo y quedarme definitivamente aquí y ese poco de dinero ¿cuánto es? a mí con 3 mil euros lo puedo montar porque no será una granja con máquinas pero será una granja artesanal y a partir de este momento puedo hacer un trabajo con mi ritmo hasta que la granja crece porque tengo la esperanza porque realmente no estamos en una época donde podemos ganar una cantidad de dinero para comprar máquinas por eso digo con lo mínimo que puedo encontrar puedo volver para hacer un pequeño proyecto y quedarme definitivamente me da la sensación a mí porque te escucho hablar además me encanta escucharte hablar y mirarte a los ojos tienes una mirada muy limpia muy transparente me estás hablando con el corazón por lo menos es lo que yo percibo y me da la sensación que tú a esa granja de pollo la tienes acá es que la ves esto es verdad porque sabes que para empezar a trabajar hay que sentir lo que estás haciendo y tener conocimiento es lo único y conocido a mí estar dentro de una granja de pollo me da más feliz que estar en una oficina porque estar con los granja de pollo me permite dar a comer a las gallinas con el hambre que he sufrido aquí en España no me costa dar a alguien a comer me da gusto y prefiero hacerlo con las gallinas que quedarme dentro de una oficina con vestidos de lujo hablando con gente llevando un bolígrafo para filmar quedarme dentro de una granja de pollo cobrando 200 euros al mes lo prefiero más que estar dentro de una oficina cobrando 1500 euros al mes porque dar a los animales a comer lo hago con gusto te hace feliz claro porque el hambre no se aguanta los animales no pueden pedir ni ir a buscar la comida y tenemos que sentirnos estar con ellos para dar lo que necesitan el mundo está cambiado porque no hay posibilidad de dar sin recibir alguien que te da siempre espera recibir algo de ti y a los animales no pueden darnos nada tenemos que exigirnos para apoyarlos pero por el tema del dinero y de la tecnología el mundo ha revolucionado porque ninguno de nosotros no piensa a su próximo cada uno se aprovecha para tener más de lo que ha tenido y todo el mundo no puede entender lo que necesitan hay gente hay un partido de gente que ha tenido esta suerte pero la mayoría no han tenido esta suerte lo que están adelante tienen que pensar a lo que están detrás para apoyarlo un poquito pero si no miran detrás será muy difícil tú sabes que con tu mirada me estás haciendo ver también esa granja de pollo en Senegal y te veo a ti veo a tu mujer veo a tus hijas que mientras juegan trabajan en la granja la veo a tu madre también incorporándose y colaborando veo una empresa familiar se puede ser pero a mí no lo miro como una empresa familiar porque con la pobreza que hay en Senegal si cada una lleva lo que tiene siempre con su familia no habrá más apoyo y si había tenido este sueño prefiero coger un poquito gente de mi pueblo para apoyarlo un poquito porque hay gente que han tenido el sentimiento de coger patera para venir sin tener poder esta gente tenemos que asistarlas tenemos que apoyarlos con lo que hemos llevado nosotros si en estos momentos tienes la posibilidad de hablar con un amigo tuyo de Senegal y te dice Alassane que estoy pensando en subirme una patera para irme a España que le dices realmente lo que tengo que decirle si has tenido un trabajo en Senegal no merece la pena pero si no has tenido trabajo puedes venir porque puedes encontrar tu suerte porque cada una va a venir con su suerte a mi me ha tocado vender bolseras pero hay gente que han llegado con suerte de encontrar un buen trabajo para vivir como los españoles o mejor que los españoles cada una ha llegado con su suerte y yo no diré a nadie que no vengas si no tienes trabajo pero los que han tenido trabajo en Senegal no merecen la pena de venir aquí en España no arriesgues claro no arriesgues es lo que quiero decir yo te lo quiero decir a ti también le quiero decir a la gente a los amigos a Rosa a Don Paco antes de tomar este café delante de cámaras hablábamos con con Alasán y él me decía yo no vengo a pedir nada yo vengo a contar mi experiencia no vengo a pedir nada mi sueño es este y he hecho esa aclaración permíteme Alasán que te diga no vienes a pedir nada vienes a demostrar una capacidad y vienes a contarnos tu sueño como la más de 300 personas que ya han pasado por este rincón para contarnos sus sueños si hay alguna persona que nos está escuchando y no donaciones no ayudas sino que dice este chico yo quiero invertir en este chico yo quiero oye voy a ser socio de él vamos a montar algo vamos a mira lo que te digo una persona de España que nos esté escuchando y diga quiero vestir mi corazón con ropa de lujo porque ahora te ha escuchado aceptarías esa mano extendida esto lo veo bien si lo siente si lo siente hacer también con fe lo acepto pero me has permitido decir las gracias a la familia que he encontrado esta familia me ha dado la oportunidad de venir aquí a hablar contigo tengo que decirles las gracias en el profundo de mi corazón porque es una familia especial una familia muy sentimental una familia que tiene mucha experiencia de la vida porque realmente no aceptaría nunca venir aquí a la televisión hablando de cosas pero me han convencido por el sentimiento que me han demostrado que si todo el mundo estaba viviendo como ellos habrá seguro un cambio en este mundo porque tienen ideas muy claras son es una familia muy bajada si te digo bajada no es una familia que no han tenido un valor pero familia abierta que pueden hablar con toda clase de gente y me han llamado al corazón y no sé lo que pueden decir pero tienen mucho valor perdona porque son cosas del corazón que con alguien te metes en una plaza dentro de una plaza que te llena el corazón lo sientes más pero esta familia lo quiero como la mía y no esperaba encontrarlos pero es una experiencia que yo no olvidaré nunca y nunca olvidaré esto encontró quizás la suerte comenzó a cambiar claro esto es una historia muy rica para mí y la había comentado a mi madre también y se siente muy feliz y muy protegida porque hoy tengo una voz de hablar por todos los inmigrantes senegales yo solo no podría llegar pero a través de ellos estoy convencido que todos los senegales que están viviendo en España se sienten felices de este programa cuando lo oyen se enteran más sus valores y lo que trabajan también en la calle vendiendo pueden sentirse más tratados pero así como encontrarte con esta familia a ti te llevó al corazón claro puede ser que mucha gente ahora al conocer tu historia tú le hayas llegado al corazón y esa gente quiere no ayudarte sino quiere invertir en la vida quiere invertir en la vida quizás en estos momentos hay mucha gente que esté soñando con tu granja de pollo en Senegal dirigida por el amigo Alassane yo también lo puedo aceptar es lo que te digo lo puedo aceptar por dos motivos motivos porque yo solo había tenido mi objetivo de ganarlo con mi propia mano con el tiempo que había hecho no ha llegado esta suerte si encontró alguien que lo pueda hacer con placer sin tener ningún problema lo puedo aceptar pero capaz no pudiste conseguirlo con tu mano pero lo conseguiste con tu corazón esto es verdad porque nos has hablado desde el corazón esto es verdad yo te hago un trato me puedes decir que sí o que no y te hago un trato no como Téry García sino como mira me voy a tomar la representación no sé que me pasa que las luces y a veces los ojos me fallan suena bien la excusa me parece que tenemos el mismo problema tú y yo representación de la gente de 2CTV porque si es que es el sentimiento que hay le vamos a pedir a la gente que nos a la que le has llegado al corazón que nos ayude a montar esa granja de pollo en Senegal y que se pongan en contacto con nosotros con 2CTV y si logramos hacer realidad tu sueño el primer gran pollo de tu granja nos lo comemos preparado al estilo Senegal esto será con placer ¿está hecho? sí yo quebraron tus compañeros muchas gracias pero mirá que acá somos mucho hay algunos que comen mucho yo no esto es apariencia nada más lo mío es apariencia nada más pero si me refiero a eso puedes decir que eres un jefe yo claro pero no te voy a dar el nombre yo sé que estoy hablando porque ella lo sienta ella fue la primera en dar un paso con un gran amigo que tampoco voy a dar el nombre porque si es que ellos quieren quedar en el anonimato porque en definitiva es la familia 12TV y la familia 12TV son los que estamos en el estudio y la gente que nos está viendo y que está tomando un café con nosotros es la gran familia tenemos familia en Campillo la gran familia de Valencia de Alicante de Murcia de parte de Albacete nos vamos a poner en campaña tú nos autorizas para que la gente se ponga en campaña en contacto con nosotros a ver si podemos buscamos una granja de pollo en Senegal ya tenemos el director se llama Alassane veterinario con la titulación que corresponde ¿te parece bien? bien ¿lo hacemos? bien el pollo a los senegales te vas a chuparse los dedos ¿no? me gusta verte sonreír vale muchísimas gracias muchísimas gracias ¿te puedo pedir un favor? sí acá tienes muchas cosas pero a mí me llama la atención esto porque me gusta la música ¿puedo? sí no me hagas tocar porque yo no sé tocar ni el timbre de mi casa desde ya te digo ¿cómo suena esto? esto está hecho con un árbol que se llama Dimbu es un árbol con fruta muy dulce es un árbol típicamente senegales arriba es piel de vaca sí porque la piel de vaca la piel de vaca es muy duro muy fuerte no se estropella fácilmente y como necesitamos el ritmo más fuerte el búlime tienes que hacerlo con la piel muy fuerte piel sí y luego con las cordas para darle al sonido y cuando la tiras más fuerte suena más cambia las sonoridades claro porque la sonoridad depende de las cordas porque si la folajas un poco el sonido se va a quedar un poquito feo un poquito malo por eso es un buen ritmo maestro piáte lo que te termine gracias Alassane vale muchísimas gracias es un placer estar con nosotros se llama Alassane vino de Senegal él dice que vino a buscar una vida mejor pero quizás su verdadero objetivo fue venir a enseñarnos o a darnos una lección de vida dijo muchas cosas importantes que nos sirven que nos sirven que nos sirven habló de orgullo bien entendido habló de la parte externa y de la parte interna habló del diálogo como elemento fundamental para poder conocernos un poquito más sin interesarnos la parte externa nosotros le hemos tomado la palabra él nos ha autorizado usted se suma a esta campaña podría usted ayudarnos a invertir en Alassane a buscar esa granja de pollo en Senegal ¿contamos con usted? 3.000 personas a un euro lo solucionamos quizás no encontremos uno que ponga mucho quizás el secreto sean muchos que pongan poco y con eso podamos ayudar a cumplir sueños mire quizás esto que hoy nos trajo Alassane desde Senegal sea una música que en realidad sea un llamado a la solidaridad lo que usted decida lo que usted decide está bien pero si usted decide sumarse a esta campaña solamente tiene que ponerse en contacto con con 12TV juntos podemos hacer cosas importantes gracias gracias por tomar un café con nosotros como siempre han sido ustedes muy amables gracias 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 Gracias.